Santiago, ¿dónde está la antorcha a esta hora? Porque ya hay un cronograma de cuándo va a llegar a Tegucigalpa. Muy buenas noches, Santiago. Ahorita voy. Un audio. Hola. Licenciada Mariel, mucho gusto. Aquí, precisamente, en el occidente del país, muy contentos, recibiendo la antorcha. Ahora, la antorcha centroamericana de La Paz está, precisamente, al fondo, a donde vamos caminando en este momento, delegaciones que han venido caminando, oiga bien, por la carretera Interstancia 4. Y han salido distintos sectores de los municipios, de los desvíos y todo, a recibir, a tomar luz de esa antorcha centroamericana de La Paz que va rumbo a Costa Rica. En su paso desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Mire, allá está el fondo y en este momento vamos a donde están nuestras autoridades, los jóvenes, miembros de las Fuerzas Armadas, que han llegado. Oígame, este noticia, informe especial. Llegó la antorcha centroamericana de La Paz a la ciudad de Santa Rosa de Comán, completamente en vivo. Hable como habla, transmitiendo en vivo en este momento la llegada de la antorcha centroamericana, que ha ingresado, bueno, que viene de Guatemala, pasó por El Salvador, ha ingresado, precisamente, a Honduras. Vamos a ver, compañeros. Aquí está la antorcha centroamericana de La Paz. Vamos a ver, enfoque la antorcha, compañeros, enfoque la antorcha, la antorcha. Vamos a ver. Y así, con esta alegría, con este civismo, completamente en vivo, desde el occidente del país, estamos recibiendo la antorcha. Mucho gusto, licenciada. ¿Cuál es el protocolo en este momento? Acaba de llegar nuestra antorcha centroamericana de La Paz. Sí, buenas noches. Gracias por darnos la oportunidad. Estamos totalmente contentas con este magno evento lleno de entusiasmo, de dinamismo, con la participación de todos los centros educativos de Santa Rosa de Comán. Es una emotividad grande con la presencia de nuestro viceministro, licenciado Javier Menucal, nuestro director departamental, licenciado Carlos Andrés Alvarado, y la presencia de los alumnos y maestros y maestras de Santa Rosa de Comán. Oigan, es tremendo. Esta antorcha viene de Guatemala, pasó por El Salvador, está llegando ahorita a Honduras. Compañeros, allá están los jóvenes, preparándose, licenciada. Es una alegría enorme, civismo. Totalmente, totalmente. Mañana, pues, vámonos nosotros rumbo a Santa Bárbara a entregar la antorcha a Valle Verde. Nos trataremos a las 7 de la mañana, entregando la antorcha al departamento de Santa Bárbara. Bueno, acompañamos a la juventud en este momento. Acompañamos a la juventud en este momento. Muy orgullosa. Esta jovencita, ¿cuál es su nombre? Emelie Álvarez. Orgullosa de llevar la antorcha centroamericana. Así es. ¿Sí? Muy orgullosa. El Álvaro Contreras. Es el instituto que ha recibido la antorcha centroamericana de la paz en la calle Real Centenario en este momento, compañeros. Acaba de ingresar. Y esta no es la antorcha copia. Esta es la verdadera. Esta es la que viene desde Guatemala y pasa por El Salvador. Director Departamental de Educación, completamente en vivo a esta hora. Muy contentos. Esto es civismo. Esto es amor por Honduras. Y estamos recibiendo esta antorcha que es símbolo de paz y de unión en Centroamérica. Así es. Muy contentos. Muy agradecidos con Dios. Satisfechos de todo lo que hemos visto a lo largo del recorrido que ha hecho la antorcha en el departamento de Copán, muchos civismos, nuestros jóvenes igual demuestran ese deseo de celebrarle a la patria esos 198 aniversarios. Y lo hacen pues acá recibiendo la torcha centroamericana de la paz, la libertad y la democracia. Eso es parte de lo que Francisco Morazán deseaba en la población, en el pueblo centroamericano. Precisamente ese amor, esa solidaridad. Y hoy estamos viendo la reflejada con esta actividad y vemos que los jóvenes están pues muy entusiasmados y muy contentos. Señor abogado, veo una enorme cantidad de niños y niñas en esta orilla haciendo una valla, recibiendo la antorcha. Así es. Muy contentos. Mucha energía de parte de ellos. Igual nos ha tocado que estén al ritmo de ellos. Y créanme que están muy contentos. Sabemos que ha sido un gran trabajo. Agradecemos a los padres de familia que juntos inculcan valores también a nuestros hijos y a los maestros que se refuerzan esos valores en los centros educativos. Bueno, aquí se incrementa el amor por Honduras, por estas actividades que realmente son parte de lo que hay que fortalecer, abogado. Así es. Creo que cuando nos convertimos nosotros en ciudadanos que amamos nuestra patria, igual hacemos lo posible por dar mucho a nuestra nación. Y hoy se ve ese reflejo, el civismo con que se recibe. Y de hecho, lo hemos visto desde el primero de septiembre en un proyecto cívico que termina el 28 de septiembre y que sin lugar a dudas va a ser muy exitoso como lo vemos hoy. Oigan, un camino bastante difícil. Ingresó a las 9 de la mañana a Honduras, allá en la aduana del Poyer. ¿Usted estuvo allá? Así es. Yo tuve que acompañarlos en la entrega que hicieron los compañeros de Ocotepeque al departamento de Copán. Los recibimos con mucho entusiasmo. Y ha sido pues, el civismo se ha reflejado a lo largo y ancho del recorrido que ha hecho la antorcha hasta este momento. Muchas gracias, abogado. Carlos Andrés Almanado, director departamental de educación en Copán. ¿Cómo se motivan nuestros jóvenes, nuestros niños, compañeros? Así estamos recibiendo nosotros la Antorcha Centroamericana. Dígame, dígame. Sí. ¡Gracias! Santiago López y viendo estas imágenes donde ya los jóvenes de Santa Rosa han recibido la Antorcha de la Paz, les doy a conocer la ruta del recorrido de la Antorcha Centroamericana de la Paz. El lunes 9 de septiembre a las 8 de la mañana va a llegar a la comunidad de la Pirámide, Departamento de Francisco Morazán. Las autoridades gubernamentales y no gubernamentales del Departamento de Comayagua entregan la Antorcha Centroamericana de la Paz y la libertad a las autoridades gubernamentales y no gubernamentales del Departamento de Francisco Morazán en el marco de un solemne acto. El mismo lunes 9 de septiembre a las 8.30 inicia el recorrido de la Antorcha Centroamericana de la Paz y la libertad en el Departamento de Francisco Morazán, dando luz a los educandos de Támara, El Carrizal, Boulevard de las Fuerzas Armadas, Colonia San Ángel, Villa del Sol, Villanueva, Desvío de Tatumbla y San Antonio de Oriente. El lunes 9 de septiembre a las 11 de la mañana la Antorcha Centroamericana de la Paz y la libertad llega a la comunidad de Guayabillas, municipio de Yuscarán, Departamento del Paraíso, en donde autoridades gubernamentales y no gubernamentales del Departamento de Francisco Morazán harán entrega de la Antorcha a las autoridades gubernamentales y no gubernamentales del Departamento del Paraíso, realizándose un acto especial. Ese va a ser el recorrido que va a tener la Antorcha Centroamericana de la Paz.